Este cambio que nos vimos obligado por el tema del tiempo, bueno, sí, vamos a aprovechar como una despedida del carnaval, no con la estructura, evidentemente que la estructura ya se fue, pero de todos modos en el mismo lugar, allí en la Plaza Internacional, Simón Bolívar o Andrada, vamos a darle el broche final al carnaval con cuatro actuaciones, va a estar a partir de las 20 horas, va a actuar media hora cada grupo, antes eran 45 minutos, lo cortamos un poco para que no se extienda, Escuela Nación Guerrera de Cuarón, Tizones de Encina, Tradición, Académicos y Sierra Leblon para ver si bailamos un poco todos, verdad que quedaron buenos comentarios de lo que se hizo, sabemos que evidentemente es el inicio, no es el carnaval que se merece la frontera, pero bueno, circunstancialmente creo que el principal mensaje de esto es que se pueden hacer las cosas en conjunto, pese a la situación transitoria de ambas ciudades, y que bueno, que tenemos un próspero carnaval binacional a nivel regional e internacional. Bueno, los tablados la verdad que es fabuloso, lo que es los diseños, el trabajo que ha hecho esta gente es admirable, admirable, bueno, eso lo pueden ver con sus propios ojos, la cantidad de gente también, como apuesta, la cantidad de familia, de niños, en los siete tablados es importantísimo, y bueno, ni hablar de los artistas, de los 20, al final 20 grupos de carnaval que están desfilando por los diferentes escenarios, también me acaba de llamar el alcalde de... Ayer estuve en Tranqueras, por el tema del desfile, me acaba de llamar el alcalde de Minas de Corrales, contentísimo con lo que ha sucedido el carnaval hasta ahora, la verdad que dice que el pueblo está muy agradecido que haya sido un carnaval diferente, con mucho menos dinero, pero con mucha integración, y bueno, y en Bichadero, que va a ser el primer intento, pero en el futuro vamos a posicionarlo ahí, el post carnaval, a la semana siguiente que termine el carnaval, nos vamos todos para Bichadero a seguir festejando, seguramente va a ser muy tímida este año, pero bueno, a lo largo del año vamos a ir posicionándolo como el post carnaval en Bichadero, el desfile principal departamental en Tranqueras, bueno, los tradicionales bailes de disfraces y otros en Minas de Corrales, y bueno, y aquí a nivel de Ciudad Rivera, el carnaval binacional y por supuesto el desarrollo de los tablados, que se ha formado una comisión de tablados fabulosa, con un representante de cada tablado, donde van a empezar a trabajar en abril, todo lo que estoy diciendo es bajo el marco de la comisión de carnaval, que en realidad es quien mueve todos los hiles de todo lo que está sucediendo, es la comisión de carnaval, que está muy bajo perfil, pero detrás de todo esto está este equipo de trabajo que también es fabuloso.